Hola, ¿qué tal, maestros? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Laura Gassos y a continuación vamos a hacer una cápsula para un ejercicio muy básico de un video, precisamente muy básico, donde podamos aplicar lo que se ha compartido ya como elementos principales, que es el texto y la imagen, la imagen de un profesor. Entonces vamos a trabajar ahora con una plantilla en blanco. Estamos adentro de la cuenta de PowToon, entonces seleccionamos una plantilla en blanco. Ustedes pueden seleccionar como gusten la dirección que quieran, horizontal, cuadrada, vertical. Vamos a utilizar esta, que es la clásica horizontal. Vamos a esperar a que se cargue. Y simplemente lo que voy a poner aquí es, aquí está el lienzo donde vamos a poner nuestra creatividad. Solamente voy a poner la imagen de la maestra o el maestro y la bienvenida, un texto de bienvenida. Y vamos a ver si ponemos unos elementos básicos, muy, muy básicos por acá. Pero entonces, a ver, por ejemplo, color. No tiene color, entonces me puedo dar idea, ver con algunas escenas. Aquí están las escenas. Y puedo decirle acá, para las escenas, darme unas primeras ideas. Me voy a la parte educativa para que empiecen a fluir las ideas y mi creatividad, tu creatividad. Porque esto se trata, vamos a ver esta qué es. Entonces aquí hay una maestra que ya está aquí con la computadora. Ah, pero la computadora también hay que moverla. Entonces empiezo a moverla. Fíjense cómo ya me traje de acá de las escenas, educación. Nada más vi esta, no tiene pro. Entonces me va a dar chancita de grabar. Y entonces ya la moví. Fíjense cómo siempre estoy con el botón izquierdo del mouse. Y se mueve, aunque viene junta, se puede mover la computadora por un lado, su laptop. Y ella, la maestra. Y entonces aquí le voy a poner un texto. Acuérdense que le doy un doble clic, entro aquí, borro toda esta parte del texto. Ya me está dando eso. Entonces ya le pongo hola. Este, le doy un enter. O más bien, recordando que es mejor poner por separado las palabras para formar una frase. Entonces me voy otra vez, me voy acá a texto. Y acá en texto estaría esperando que se ponga, voy a quitar esto de educación para que se pongan acá adicionar títulos, adicionar subtítulos. Voy a poner esta. Hola, entonces le voy a poner este bienvenidos, por ejemplo. Bienvenidos. Y voy a tratar de ver dónde se pone. Estas cuatro flechitas son las que me permiten mover. Entonces dices, bueno, hola, bienvenidos. Y esta acá está en azul. Este le voy a poner color para que no sea tan plano. Vamos a ver un color naranja. Así está bien. Ahí está. Miren, ya cumplí el cometido de. Tengo una primera diapositiva. Este, ya tiene texto. Ya tiene la imagen del profesor. A lo mejor están comunicados entre ustedes como academia. Y entonces ahora lo que voy a hacer es correr una prueba. Vamos a ver dónde quedaron los elementos para ahora editar con la línea del tiempo. Y le doy correr. Y resulta que, pues ahí está la maestra. Está tecleando. Hola. Y se trae un poco bienvenidos. Entonces voy a editar un poquito de eso para ver todos los elementos. Esta, muevo este triangulito que está aquí de la línea del tiempo. Ya se ven todos. Entonces dices, a ver, ¿qué quiero que aparezca primero? Quiero que aparezca la maestra. ¿Dónde está la maestra? La selecciono y me doy cuenta que acá está. La maestra efectivamente está al principio. La puedo poner desde el principio. Entonces me posiciono aquí con el botón izquierdo del mouse. Y la muevo. Quiero que aparezca desde el principio. Desde cero ella aparece. Y luego cuando está tecleando, pues a lo mejor ya quiero que aparezca. Vamos a ver el que aparezca este globo. Que es el que me va a permitir entender qué está ella pensando. A lo mejor ahorita voy a ver si se puede mover un poquito el globo y que salga de su cabeza. No sé. Y si no, pues así se queda. Pero ahí está. Hola. Entonces, a ver. Quiero ver cómo aparece eso. Entonces, así despacito lo voy moviendo. Acá está el globo. Miren, acá está el globo. Esto que está aquí. Esto que está aquí es la laptop. Ahí aparece. Entonces, si ella está aquí, a lo mejor va a aparecer sola. Vamos a ver. Sí, no tiene la laptop. Ah, entonces dice, sabes que aquí está la laptop. También quiero que esté en cero porque esté todo. Va a aparecer ella desde el principio tecleando. Y ya luego, este, quiero que aparezca, pero más para acá. Entonces, luego, luego que aparezca el globo este. Y ya luego, después de que aparezca el globo, en el siguiente segundo, va a aparecer hola. Y entonces, me falta el foco este que está aquí. Dice, lo voy a dejar. Lo dejo, lo quito, lo puedo dejar. ¿Cuándo quiero que aparezca? Sabes que desde el principio también, para que se aparte el escenario que ya está ahí. Entonces, me lo traigo para acá. Y luego, entonces, vuelvo a correr esto. Y dices, a ver, ahí está. Aquí está. ¿Dónde está? Hola. Acá está. ¿Y dónde quedó? Bienvenidos. Quedó hasta por acá. Ah, entonces me lo voy a traer. Fíjate cómo te estoy platicando todo esto que es la edición. Y apenas son unos cuantos elementos. Entonces, lo voy a poner aquí inmediatamente después de esto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, puedo correr una. A ver qué ocurre. Así como que queda algo raro todavía, ¿no? Entonces, así vamos jugando con esto. Pero ahorita ya voy a dejarlo aquí. Vamos a suponer que ya termine esta parte de acomodar los elementos. Y entonces, luego dices, pues me sobra todo este tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿sabes qué? Voy a recortarla a cuatro segundos. Nada más que dure. Porque siempre estoy acordándome que si voy a hacer un video más largo, tengo nada más máximo de tres minutos. Entonces, aquí le doy y le recorto. Y ya quedó en cuatro segundos. Entonces, dices, a ver, si lo quiero volver a ver, ¿cómo se ve? Ya sale ella, sale el globo, sale hola, bienvenidos. Es que el foco y bienvenidos como que salen después. Pues, bueno, pues hay que seguirle trabajando un poco para ver entonces cómo el hola salga primero y luego después salga bienvenidos. Aquí está el hola y el bienvenidos, pues anda como por acá. Ah, acá está el foco. Miren cómo se quedó el foco aquí. Entonces, el foco hay que sacarlo. Fíjate que nada más seleccioné así y le doy el foco y queda el foco como por arriba de todos los que están en el mismo tiempo. De ahí el tiempo. Entonces, me lo voy a traer para acá el foco. ¿Sabes qué? Lo quiero acá junto con la chica. Entonces, voy a hacer la prueba rápidamente. Entonces, fíjate, ya está el foco desde el principio junto con ella. Y aquí entonces, ¿qué quedó? Entonces, aquí está el hola y está este punto azul que pues no sé todavía ahorita qué es este punto azul. Parece que todavía salgo del foco, pero bueno. Entonces, vamos a suponer que esto ya quedó listo. Esto es lo que quiero compartir. Y entonces, le voy a decir, aquí me voy arriba, le doy preview y ya se empieza a ver. Ahorita está en silencio, no le hemos puesto música, le puedes poner audio, le puedes tú grabar inclusive. Pero ahorita nada más es en lo básico. Entonces, puedes desde aquí exportar y te va a pedir algunos datos. ¿Sí? O puedes bien copiar acá donde dice Share. Puedes en este momento copiar este enlace. Y este es el enlace que en este caso vas a compartir para este ejercicio, para verlo todos los que estamos capacitándonos. Este es el medio para compartir. Entonces, este es tu ejercicio, tu ejercicio de una cosa muy básica. Puedes hacer dos, tres, cuatro diapositivas, las que tú quieras, para mostrar al menos los primeros elementos. Y puedes utilizar libremente todo lo que tú gustes de acuerdo a tu creatividad, que lo que encuentras por aquí. Por ejemplo, toda esta parte de caracteres. Entonces, puedes revisar plantillas para ver y darte ideas de cómo se adorna esto. O puedes tomar una plantilla prediseñada y editarla. La cuestión es mostrar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Claro? ¿Verdad? Bueno, pues eso es todo. ¡Hasta luego!